¿Qué tal chavos? Bienvenidos a esta serie super chidota de diseño como experto en su episodio número 18 y en esta ocasión vamos a estar viendo el Modelmania del año 2017 Si no has checado los demás, aquí en la parte superior derecha te dejo el vínculo para la lista de reproducción y que veas los demás episodios y aprendas un montón de truquillos nuevos Entonces bueno, este es una de las facilitas creo también Bueno, pues todas son facilitas, ya cuando tienes rato moviéndole Pero bueno, para que también sean facilitas para ustedes, vamos a ver cómo se hace este Entonces bueno, esta también es de aquellas que las, digamos, pues las porciones principales de la pieza se ven desde el plano, o más bien desde la vista frontal y ya la vista lateral pues nomás es para ver detallitos Entonces vemos que esto es como una especie de plato, disco, no sé cómo llamarlo Entonces bueno, la manera que se me ocurre hacerlo es pues generando lo que es el croquis y ya nomás ir extruyendo por secciones Entonces vamos haciéndolo Voy a hacer un archivo nuevo de Modelmania Y bueno, aquí vamos a hacer primero en el plano alzado Vamos a seleccionar, bueno, vamos a hacer un circulito De una vez le voy a poner la medida a este circulito que sea de 65 Esto bueno, para ayer teniendo la proporción correcta Entonces bueno, ya que tengo este voy a agregar lo que es una línea más o menos por aquí Algo por allí Y bueno, un arco y luego esta otra línea más o menos por acá Entonces bueno, le voy a ir agregando algunas relaciones a esto Le voy a decir que esta línea y el origen sean coincidentes Le voy a decir que esta línea y esta línea sean iguales Le voy a decir que esta de aquí y esta de aquí sean horizontales Esto para hacer que la pieza quede simétrica Y bueno, ya que tengo esto Voy a poner lo que es otro circulito de referencia de aquí para acá Este lo voy a convertir a que sea constructivo Que al final nomás lo voy a utilizar para esta referencia de los diámetros Bueno, de la ubicación de este diámetro de 44 A ver, bueno, voy a poner de una vez estas medidas Este ángulo de aquí de 45 grados Este de aquí dijimos diámetro de 44 Y bueno, algo que se me ocurra hacer Pues de una vez voy a poner una línea constructiva así Y le voy a decir que estas tres cosas de aquí Las haga simétricas a partir de la línea de construcción Ahí está Y bueno, voy a poner estos otros circulitos Voy a poner este circulito Y pues bueno, lo podría hacer Podría hacer una matriz circular Lo que no me gusta de hacer matrices circulares en el croquis Es que no se agregan las relaciones Y como que las tienes que agregar después Entonces siento que si hago Pues nomás son cuatro circulitos Si los hago y le pongo la relación de igualdad Y ya nomás le pongo el diámetro a uno de ellos Bueno, se lo voy a poner al de acá Siento que con hacer uno Y poner lo que es esa relación de igualdad Ya es más rápido que picarle a la matriz Y luego estar seleccionando todas las cosas de la matriz Y luego todavía de pilón tener que estar agregando más relaciones En fin, siento que es más relajo Entonces bueno, ya que tengo esto Por la forma en la que está la pieza Que tiene un espesor de pared aquí Pero también por acá O sea, tanto este espesor como este espesor Entonces lo que se me ocurre aquí Para no batallar mucho Ahí les va Voy a hacer esta pieza Aquí lo voy a decir Extruir saliente Que tome lo que es esta área Lo voy a decir que lo haga hacia el otro lado Que le dé el espesor de 15 Que se muestra allí 15 Que es este espesor de aquí 15 Entonces ya que tengo esto A esta le voy a decir que la haga hueca Para que ya quede Pues toda esta pared que necesito Entonces le voy a decir Que esto Está vaciado Que esto lo haga hueco Con el espesor de 3 milímetros Eliminando esta Y estas porque si no Luego van a quedar ahí unos tubillos raros Entonces bueno, ya que quede así Entonces ya que tengo esto A partir de este mismo croquis Voy a hacer la extrusión Ya no más de estos cachitos Hacia el otro lado Con el espesor de 3 Y pues bueno Ahí ya se ve la mayor parte Ah, me faltó Se me olvida hacer aquí Me faltó poner este círculo De aquí del centro Que tenía un diámetro de 16 Diámetro De 16 Ahí está Entonces no más voy a editar el vaciado Esto era lo que les decía De los tubitos Que si no seleccionaba las caras de adentro Que si no seleccionaba las caras de adentro Iban a quedar estos tubitos Bueno, entonces para el vaciado Le voy a decir que elimine también Este de aquí Ahí está Entonces este ya quedó Y pues bueno Prácticamente ya quedó lista la pieza Ya no más le voy a decir Que haga los redondeos Estos redondeos Dicen que son radios de 2 Entonces tenemos Redondeo Radio 2 Bueno, aquí para que se vea El radio de 2 milímetros Y pues como están seleccionando Estas naranjitas Y estas de acá Pues vamos a ver si hay algún atajo De estos ya Me lo tomo automáticamente Todos esos Vamos a ver Con esto Pues ninguno de estos me late Estos ya fueron demasiados No, estos fueron todos A ver, este se ve de centro Vamos a ver si este lo da A ver, todo lo de adentro Se ve bien Y lo de acá Pues sí, se ve bien A ver, vamos a darle a aceptar Y pues se ve bonito Pues sí, esa era Entonces con eso ya tenemos Lo que es la primer parte Del Modelmania Diseña como experto Entonces Modelmania 2017 Esto fue la fase 1 Pues ahí se ve Se ve bien Voy a hacer la vista de sección Nomás para mostrar Que esto también Ahí, no, me equivoqué Ahí está Ah, es que hacen una sección alineada Bueno, esa sección alineada No lo voy a ver Pero bueno, si al final de cuentas Pues está bien Confíen en mí Háganme caso Bueno, entonces ya que tenemos esto Vamos a pasar a la fase 2 A ver qué dice la etapa 2 O fase 2 Ok, etapa 2 dice Pues Hacer los cambios Como se indican En las nubecitas rojas Todas las demás dimensiones Se quedan igual que en la anterior Utilizar Simulation Express O Simulation Para hacer el análisis de esto Y grabar el factor de seguridad Bueno, entonces vamos viendo Aquí me dice que bueno Que estos ya no son dos veces El ángulo de 45 Sino que ahora son 3 El espesor se mantiene igual Ahora la separación entre estos Pues 60 grados Pues obviamente lo normal Ya que son 6 Dividido entre 360 grados Pues 60 grados Entonces Pues bueno Estos ya son 6 taladros Y pues bueno Queda esta forma Así No sé Parece como ese símbolo De radioactivo ¿No? Y bueno El análisis Dejar estas caras fijas Aplicar carga en esto En este sentido Este espesor de 3 milímetros Pues se mantiene 120, 120 Todo eso se mantiene Entonces ahí está Me voy a regresar Al primer croquis Porque en ese primer croquis Era donde definía todo Entonces bueno Lo voy a poner de frente Entonces dijimos que cambian Ahora ya no son Ya no es esta simetría Ya no son estas 4 Ahora pues son 6 de estos cortes Y son 3 veces estas líneas Entonces bueno Voy a borrar la simetría Yo creo me tardo menos En borrarlo Y en reparar los errores Entonces bueno Vamos borrando todo esto Entonces bueno Yo mencionaba que Yo preferiría no hacer Matriz circular en el croquis Pero bueno Ahorita lo vamos a hacer Entonces vamos a hacer Matriz circular de croquis Lo que no me gusta de esto Como mencionaba Es que bueno Tienes que seleccionar la referencia Pues bueno Cualquiera de los círculos Es buena referencia Y luego A ver la cantidad Nomás van a ser 3 Por ejemplo Va a ser de esta línea De esta línea Y de esta línea Y voy a ejecutar Separación Bla 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 Entonces bueno Todo esto va bien Te lo voy a dar a aceptar Entonces Esto es lo que no me gusta La matriz circular Que queda Insuficientemente definida O sea nomás es cuestión De arrastrarlo Y de poner Lo que son las relaciones Para que este ya quede negrito Pero no sé Prefiero evitar El tener que hacer eso Entonces bueno Ahorita pues ya lo agregué Ya tengo lo que son Estas 3 Y luego pues son 6 veces El circulito Entonces bueno Voy a hacer otra vez Matriz circular Matriz circular Matriz circular de croquis Tomando como referencia Este mismo Ahora la que se va a repetir Va a ser el circulito Este Y no van a ser Ni 4 Ni 5 Van a ser 6 Aceptar Y pues esto igual Lo que no me gusta Es que hay que Luego arrastrarlo Para que tome el centro De las referencias Ahí está Ya quedó Completamente definido Entonces vamos a ver Que gesto nos hace Pues todo lo demás Entonces Aquí ya se reconstruyó esta Pues se ve Se ve bien Se ve decente Se ve bonito El vaciado Aquí el vaciado Marca un error Y hace cosas raras Bueno pues a ver Vamos a arreglar el vaciado Vamos a Editar la operación Editar operación Me dice que estas dos caras No las encontró Pues bueno Las voy a borrar Tuc Tuc Entonces lo que no encontró Es que como borré Los circulitos A partir del cual Se hicieron los cilindros Pues ya no los encontró Ahora algo importante Es que ya no se borra este Como se alcanza a ver aquí Este cilindrito Si queda completo Pero estos Bueno estos si Se quitan los cilindritos Entonces si Como ya no fue El mismo circulito Pues se perdió la referencia Pues ya no supo que hacer Entonces bueno Esto de aquí Pues queda así Se ve raro Pero bueno A ver vamos a ver Que más tengo Ok Tengo ahora este Que se hizo la tapa De todo Entonces bueno Vamos a editar Esta saliente Porque aquí ya me seleccionó Áreas que no eran Entonces vamos a seleccionar Las áreas que si son Las áreas que si son Es esta Es esta Y esta Ok ya tengo Las áreas que si son Pero bueno Se sigue viendo raro A ver que pasa De este lado Pues este lado Si se ve bien Se ve como aquí Esto 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 Pero esto de aquí Se ve raro Ya chis que se ve raro Ah pero lo que se ve raro Es que como este Tenía la forma Así del arco Pues a la hora de hacer El espesor También queda la forma del arco Entonces para arreglar esto Algunos se pondrían a Ahí se andarían peleando un rato Porque se pondrían a lo mejor A hacer el croquis Y rellenar todo esto Entonces bueno Hay un comando Muy sencillito Que está por acá En insertar Cara Que se llama Eliminar Entonces guachense Lo que va a pasar Aquí le voy a decir Que elimine Y emparche Entonces que pasa Con esto Eliminar Y emparchar Voy a seleccionar Lo que son Estos redondeos Este 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 Y este Y estos dos Entonces al decirle Eliminar Y emparchar Lo que hace Es que esta cara La elimina Y lo que hace Es que esta La va a extender Hasta acá Esta de aquí La va a recortar A la intersección Con esta Y esta cara de aquí También va a rellenar El huequito Así de fácil Entonces para que andar Batallando Para que estar allí Haciendo nuevos croquis Haciendo un montón De cosas nuevas Y nomás podemos eliminar Las caras que sobran Y ya tenerlo Como debe de ser Entonces esto Nos ahorra mucho tiempo Redondeo Pues ya el redondeo Se perdió Un montón de referencias Entonces aquí Pues Vamos a borrar todo Yo creo me tardo menos Si las vuelvo a seleccionar De un jalón Desde un inicio A ver Entonces voy a seleccionar Este Vamos a ver Las opciones Que me da de selección Ninguna de estas Me convence Creo que Esta va a ser la buena Ahora vamos a darle a aceptar Y vamos a ver Si queda como esperábamos A ver Aquí en esta Si me pone Todas las interiores De las tres Si Ahí están Las interiores de las tres Y acá de este lado Me pone Estas interiores también Pues si Todo lo hace bien Ok Entonces ya con eso Tengo lo que es la geometría De la figura De la fase 2 Entonces ya que tengo la geometría Vamos a hacer ahora si Lo que es el análisis Entonces análisis Me dice aquí Bueno que Estas caras Estas tres Están fijas O sea las tres De las partes rectas De esto Entonces bueno Vamos haciendo el análisis Esto en calcular Asistente para Simulation Express Esto lo voy a hacer Más chiquito Este también lo voy a hacer Más chiquito Entonces bueno Esto ya lo he hecho Varias veces Pues aquí nomás Lo voy a dar siguiente Sujeciones Hay que agregar Las caras que no se van a mover Que en este caso son Pues dijimos Estas tres Esta Esta Y no Esta no Y esta Y bueno Ya están las sujeciones Siguiente Aquí hay que Seleccionar las cargas Que las cargas van a ser Una fuerza En las otras tres En esta En esta Y en esta Aquí dice Estas tres Y luego dice Que son 800 newtons En cada una De las tres caras En cada una Entonces aquí Fuerza de 800 newtons Por elemento O sea En cada una En total 2400 newtons Aquí bueno Nomás la dirección De la carga Dice que es Del taladrito Hacia la pieza Por decirlo así Entonces De aquí Le voy a decir Dirección seleccionada Voy a seleccionar Lo que es Plano alzado Y por ejemplo Aquí ya me lo está haciendo Bien Ya me está poniendo Las flechitas Hacia dentro De la pieza No hacia afuera Entonces Esta fuerza De 800 newtons Por elemento Ah Se me editó Ahorita No me fijé Ahorita que le cambié Dirección seleccionada Este se reseteó De uno Bueno Perdón Se quitó De 800 A 1 newton Entonces Ahí está 800 por elemento Por elemento 800 newtons Ahí está Entonces bueno Esto ya está Vamos a decirle Siguiente Y bueno La parte del material Elegir el material Por acá Nos debe decir Que el material Es ¿Dónde estaba? Acá Plain carbon steel Que era Acero Al carbono No aliado Este de aquí Aplicar Cerrar Ok Ya tenemos El material En la pieza Se ve bonita Se ven los reflejos Se ve brillosito Se ve chido Bueno Entonces ya que tengo Los materiales Y todo Vamos a decirle Siguiente Todo está bien Ejecutar análisis Aquí empieza A partirlo en pedacitos Luego empieza A ver Cómo se comportan Los pedacitos Entre sí Y ya me da Lo que son Los resultados Esto se está deformando Más o menos De esta manera O sea La fuerza viene acá Estos no se mueven Como se puede ver Se deforma Como esperábamos Simón Continuar Entonces bueno Aquí Lo que nos pide Esta cosa Es que Grabemos Lo que es El factor de seguridad Para la pieza En el programa De registro Del modelmania Entonces yo Lo que estaría poniendo Es 2.71073 Este es el factor de seguridad Entonces Bueno Aquí ya Acabé El modelo Regresando un poquito Por allí En uno de los videos Anteriores Un usuario Déjenme les digo Quien Ya lo chequeé Un usuario Que se llama Titch No sé Cómo se pronuncia Titch Figueroa Comentaba que Debería explicar Cómo interpretar Los resultados De simulation Ya que muchos Solo lo ejecutan Pero no tienen Ni idea De su significado Entonces bueno Estos significados De simulation Ya los había explicado Bueno Si no han checado Mi tutorial Del gancho sujeta cable Pues ahí Ahí se los dejo Al final del video Para que lo chequen Y bueno Aparte de que Ya lo había explicado Allí también En el primer Modelmania No me acuerdo bien Qué capítulo fue O bueno Qué episodio fue Donde Hice el primer análisis De esto de Modelmania Pues ahí ya Mostraba O bueno Ya comentaba Un poquito De esa interpretación De resultados Entonces aquí Lo importante Es el factor De seguridad Por un lado Y por otro lado En lo que es El trazado de tensiones De Von Mises Pues si Los colorcitos Se ven bonito Y todo Pues eso Eso que ni que Pero lo que es Importante aquí Del trazado de tensiones No es tanto Los colorcitos Sino la gráfica Entonces el detalle Aquí con la gráfica Es que lo que te está Mostrando en color rojo O amarillo y naranja Son las zonas En donde hay una mayor Concentración de esfuerzos Esas zonas Pues son por ejemplo Estas de aquí Es donde se concentran Más esfuerzos Que en todo el resto De la pieza O por ejemplo Acá también Ahora realmente Esto no significa Que la pieza va a fallar O que va a aguantar Aquí lo que significa Es que Que es donde hay Una carga más Más fuerte O sea Donde es la mayor carga Ahora Como saber Si la pieza falla O si aguanta Eso lo sabemos Por esta flechita Que muestra El límite elástico En este caso Como en esta pieza La flechita No aparece En ningún lado En la gráfica Esto nos da la seguridad Que tenemos El esfuerzo máximo O sea Que el esfuerzo máximo Que tenemos en la pieza Está por debajo Del límite elástico Del material Y aquí Bueno Lo podemos checar 2.20 A la 8 O sea 220 megapascales Es el límite elástico Y el esfuerzo máximo Que tenemos aquí Es de 8.13 A la 7 O sea 81 megapascales Entonces aguanta 220 megapascales Y nosotros Nomás tenemos 81 Pues tenemos Más o menos La tercera parte Casi la tercera parte De hecho Por eso El factor de seguridad Es 2.7 Este 2.7 Es la relación Que hay entre El esfuerzo máximo Y el límite elástico Si yo hago La división De este Entre este Pues el resultado Va a ser este 2.7 Entonces si En el trazado Del factor de seguridad Toda la pieza Se ve azulita Y no hay ninguna zona En rojo Esto quiere decir Que esas zonas Están por encima Del factor de seguridad De 1 O sea Que el límite elástico Está por encima De cualquier esfuerzo máximo Entonces ya Si empezamos a hacer Por ejemplo El factor de seguridad De 3 Aquí ya seguramente Me va a mostrar Algunas zonas En color rojo Que casi ni se nota Pero bueno Acá se empieza a marcar Entonces estas zonas En color rojo Son aquellas zonas Que si yo les hubiera Que si yo necesitara Que la pieza Aguantara 3 veces La carga propuesta Por poner un ejemplo Que en vez de 800 N Aguantara 2.400 N Pues estas serían Las zonas Donde a lo mejor Podría empezar A ver un problema Entonces aquí Lo que estamos haciendo Es pues como dice El término El factor de seguridad Es asegurar Que aunque pongamos El doble de peso O casi el triple De peso Que como quiera la pieza Pues aguante Sin problemas Ya ven que por ejemplo Los elevadores Pues te dicen Máximo no sé 10 personas Pero bueno Eso es el máximo Pero como quiera seguro Tiene un factor de seguridad De 3 o 4 Porque para como son Los mexicanos Aunque diga 10 Si caben 12 Si caben 13 Pues échale tantito Que al cabo No pasa nada Pues bueno El elevador No nos puede dar el lujo De que ya Al onceavo Se rompa Y se caiga Entonces por eso Siempre están probados Para aguantar Más carga de lo normal Al igual que Muchos componentes mecánicos Entonces bueno Espero que más o menos Haya quedado clara Esa pequeña explicación De cómo interpretar El factor de seguridad Cómo interpretar Estas gráficas Del trazado de tensiones Y pues bueno Cualquier duda O cosa así Pues me pueden dejar Un comentario Aquí abajito Y pues también Espero que hayan aprendido Alguno que otro Truquillo Que les haya sido De utilidad Y pues también Que le echen muchas ganas Al diseño Entonces pues Nos vemos En el próximo Episodio 19 Con el Modelmania 2018 Donde pues ya prácticamente Estaremos terminando Estos capítulos Del Modelmania Ya después voy a poner Otras piezas Del diseño Como experto Y esperemos Si todo salga bien Pues ya para Febrero del 2019 Ya poder Poder poner El Modelmania 2019 Entonces bueno Mientras Espero que les haya ayuda Y pues ahí nos estamos viendo Y como saben Pues suscríbanse Denle like Compartan Y pues todo este show Sale Nos vemos Bye Y pues todo este show